Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video Han salido nuevas cartas y necesito una carta del mundial Por eso voy a abrir estos sobres de 45.000 y también mucho ¡Ojo! Tengo sobre de 50.000, un mega sobre Y este sobre que lo voy a abrir sin la esperanza de que salga mucho Recuerden amigos que en la descripción se viene Black Friday Si quieren comprar monedas, compren monedas con ese tutorial que figura en la descripción Donde explico cómo pasarse monedas Necesito una carta de estos jugadores del mundial Porque son nuevas, necesito ver esos rayos violetas Necesito encontrarme un jugador, un gavote Jesús sería divino Estaba Calloco, hay jugadores ingleses, italianos, hay alemanes Hay de todo tipo de países que jueguen el mundial ¿Puedes? Pará, cortá acá, chilenos no hay ¿no? No Sebas, son cartas del mundial No, te pido por favor, sacame esta parte desde el control Porque se van a calentar conmigo mis subs chilenos Que yo banco a morir hermano, no, no, no quiero quedar mal Te lo pido por favor ¡Russian boy! A ver, no Hay panel, no hay jugador de mundial Pero es español de ese... ¡Eeeeh! ¡Un medio 84! Si este video llega a 10.000 likes Antes del Black Friday, hacemos un sorteo de 60 dólares Para la época de Black Friday poder abrir una linda cantidad de sobres Depende de ustedes Player of the Next World Cup Te lo digo en English porque Ul tardó No, 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 no Luis y Gustavo A ver, no quiere venir pero vino un if que es interesante MC Parejo Caminante if No está del todo mal arrancar así Cuenta principal, parejito 84, no tenga idea lo que vale Me lo guardo para el club Muy bien acá Muy buen pack hermano Dale que se puede Necesito el primer jugador acá A ver, a ver, a ver ¿Panel? Quería el chelito Marchelo con Neymar Hay tanto brasileño ¿Por qué me mandaste este? Cuando no te viene ni panel Me quiero transformar en el increíble Hulk Y romper toda la oficina Pero te lo juro Me brota la bronca del alma Y este de plata 66 Que corre casi como Flash Mirá lo que vale Una verga Vi un relampagazo ahí A ver A ver, a ver, a ver Que toca Francis me gusta MCD no me gusta Che Pensé que era el de Neverton Me quería morir Cantecito de 87 Me vuelvo crazy Hermoso esto que me tocó Hermoso cantidad A ver si detrás se filtre Que se filtre uno A ver Filtrate No Mirá el bajón que pegás De 87 a 79 A ver Prometí Dejar este sobre De 50 mil Para lo último Pero me daría mucha bronca No encontrar un jugador Del mundial acá Voy a abrirlo con la esperanza De que sí Te lo pido Por el amor De Guanchope Ávila Messi Ronaldo Maradona El Kun Agüero Y tu mamá Tardó un huevo Este es el hijo De pita Que me esperaba antes Mirá lo que es este Mierda Sobre Mirá lo que es If A ver Me están tomando De boludo ¿No? Me están tomando De boludo ¿Dónde está la cámara? La cámara Me está tomando De boludo A ver A ver A ver De sí De sí Baby Kirchner Baby Kirchner 88 Muy linda media Muy buen sobre Pero de verdad Te digo Muy buen sobre Pero necesito Como un color Sete Violetiza Del mundial Hermano Es como argentino DC Inter La de panel Es que vi hoy No, pero es que Me han tocado Excelentísimo Spiderman Apareció Spiderman Me vuelvo loco Y nada Era mucho estilo Aparece como loco Pasa por detrás Del panel Y viene acá El Totti Me tocó Me tocó un Totti Tres meses antes Dos meses antes Dale que se puede Se puede Se puede Se puede Lo sé Lo siento Bueno Lo quiero sentir Mejor dicho Es increíble Lo que me está tocando Pero es increíble Esto Alote Sánchez Ahora Esta cuenda Las monedas Con Igebaut Son pura Papa Hermano Me vuelvo loco Increíble Lo que está tocando Y no viene El del Mundial Pero es De momento Mi mejor Pacopering Por choreo Yo estoy sintiendo Que tengo que seguir acá Es papusa Papusa Tras papusa Y papusa Tras papusa Argentino Extremo derecho Boludo Es pero Tres caminantes Seguidos Juro Juro que mirá No estoy No estoy jodiendo Es increíble Que no me toque Uno del Mundial Pero me la estoy Sacando Hermano Me la estoy sacando Te juro Me la estoy sacando Necesitamos El del Mundial Lukaku Tronkaku Como te guste decirle Pero no paran De caer Excelentes Caminantes ¿Cuánto vale Sluggies? Me gusta 120.000 Monedas Me piache mucho Necesitamos El del Mundial Ahora si chicos Últimos 5 No puedo estar Toda una vida Abriendo Vamos a ver Que pasa en estos Últimos 5 Por robo Ha sido Mi mejor Pack opening En el canal Pero no encuentro Las cartas del Mundial No me salen Me salieron Caminantes Me salió Sonaldo Me sale de todo Pero el del Mundial Por ahora no Quedan 4 Últimos 4 balazos A ver si encontramos Cartita Del Mundial Sería como La frutillita Del postre Al Lukaku Al Osil A todo lo que me salió Que fue una parva Al Buffon Al Corluka Que es muy bueno Parel A ver que onda Ante último sobre Pjanic Te digo Muy bien Pero el del Mundial No viene Por ahí Todo lo que me tocó La gran mayoría De los caminantes Que me tocaron Eran mucho mejores Que los jugadores del Mundial Pero yo necesitaba Ver ese colorcito Por un tema Moral Último sobre A ver 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 Y me despido De esta nueva página Food Gaming Donde podes comprarte créditos Para abrir los sobres Como siempre he mostrado Acá podes comprarte Todos los créditos Que vos querés Para después Poder venir A abrir packs A ver a quien me encuentro Halloween Vamos con A ver quien me encuentro Acá Hermoso Baby Kirchner Hermosísimo Baby Kirchner Cuantas monedas Total Yo creo que fue Excelente Pack Excelentísimo pack Y cuanto vale Este sobre 230 mil 140 mil monedas Valía este sobre Y me hice 233 Vamos con uno de estos 230 mil monedas Vale este Ultimate pack A ver que me toca acá Bien con ese Verati Bien con ese Asensio Bien con ese Pianic Muy bien acá Muy bien Muy bien Muy bien 230 vale acá Y creo que me quedo ahí Vamos con otro Bien con ese Cuaresma Bien con ese Mata Borja Valerito Bien con ese Busquet Necesitamos el IF 100 mil monedas de IF Otro IF más Necesito A ver cuánto es lo que sumamos total 178 mil monedas Quiero más En la descripción van a tener El link de la URL Y también van a poder entrar A un sorteo Que está realizando la gente De esta página Otro de estos Me piache Me gusta este pack Bien ahí A ver que IF se filtra Bien con ese IF De 108 mil monedas Cuarema Y qué más A ver cuánto termina esto 140 mil monedas Güelle Ander Herrera Silva de 108 mil monedas Y el Kevincito de Bruno Tira la papusa Bien para arriba Terrible Profit Más de 200 mil monedas Arriba con este Dale Dale Bien con ese Piani Chinseamos bien A ver A ver A ver A ver 206 Bien con ese Kevincito De nuevo hermano 408 mil monedas Dale Que se puede Kevincito te amo Pero te juro que lo amo fuerte 5 mil monedas Uno Bien con Bien con ese Kevincito Bien con ese Dani Carabajal Bien con ese Tástima Que ahora valen tan pocos El Carabajal El Costa Y el Ander Herrera Y el Ander Herrera En otra época Me triplicaba Lo que venga después Es ganancia Hermoso Fantástico 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 Uno más Extraño Los Kevincito de Bruno A ver Herrera Carabajal Cuaresma Alotti Sánchez Otra vez El francés Otra vez El Api Me estoy llenando de monedas hermano Arriba del doble Increíble Ya saben amigos En la descripción Tienen todos estos links Para poder visitar la página Y jugarse Ahí unos packs de monedas Esperemos llegar a los 10 mil likes Que prometí un sorteo de 60 dólares Esto ha sido todo Terrible Terrible Pack Opening El de hoy